Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Estás pronto? Sí. ¿Sí? Sí. Es una escena importante esta, lo sabes, ¿verdad? Lo sé. ¿Verdad? 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 Sí. ¿Verdad? 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 ¿Has tirado una escena? Sí, lo hemos hecho. Era como lo hicimos el controcampo de lo Stravedo y yo soy ahí. Dalla laguna vimos lo Stravedo y nos fuimos dentro. ¡Gracias!